Buenos días, señor embajador. El pasado mes de diciembre, usted organizó aquí mismo en la Embajada de España en Camerún un espectáculo de flamenco. Nos gustaría que usted nos diese algunos detalles sobre ese acontecimiento para informar a los cameruneses sobre las distintas actividades del Centro Cultural Español y de la Embajada de España en Camerún en el dominio cultural. Hola, como usted dice, para celebrar el día de diciembre y el fin de la semana, nos hicimos de España un grupo de flamencos. Como usted sabe, el flamenco es una expresión artística muy ligada a España, así que es una expresión absolutamente identificada con España. Y, como usted dice, es una expresión artística resultante de la fisión de la música vocal, de la arte de la danza y de la acompañamiento musical, lo que se llama, respectivamente, cante, baile y toque. Y, como usted dice, en el grupo que nos hicimos, que se llamaba San Maruco, nos hicimos tres movimientos del flamenco. Y, como usted dice, nos hicimos en la presencia de una danza, de una bailaora, como se dice en español, de una cantaora y también un guitarista. Y, como usted dice, nos hicimos eso porque, normalmente, antes de noel, nos organizamos todos los años, la embajada española organiza todos los años, la semana cultural española. Pero, esta semana, nos hicimos solo hacer venir los grupos de flamencos para celebrar eso. Y, como usted dice, nos hicimos en la semana cultural española, digamos, en mi-avril de la semana de 2019, porque, durante la semana, hay muchas actividades culturales, a la intención de promover la cultura española en Camerún. Y, yo estaba muy sorprendido, de una manera muy positiva, en mirando el interés que hay aquí, en Camerún, para todas las cosas españolas. Heureusement, nos hicimos mucho en el apoyo del fútbol y de grandes jugadores como Samuel Eto'o, Cameney, Jéremi, Encono. L'Espanya es muy popular en Camerún, y, como yo decía, yo estaba sorprendido de ver la cantidad de estudiantes que hacen estudios y que quieren estudiar la lengua española. Y, yo estaba muy sorprendido de ver que, si los números son correctos, hay 400.000 estudiantes españoles en las escuelas secundarias de Camerún, y, tal vez, 100.000 en las diferentes universidades. Entonces, hay que continuar, digamos, a répandido y a intentar aumentar más la conocimiento de España y de su lengua. Y, por eso, que nos contamos en un centro cultural, aquí, a la embassada, que ha sido abierto hace dos años y media. Y, por eso, que nos organizamos muchas actividades, una vez por mes días, los últimos días de cada mes días, nos pasamos en un film español. Y, por eso, que nos organizamos también, en cuanto a la enseñanza de la lengua española. Hay profesores que enseñan a la población caméruna la lengua española. Nos organizamos las actividades de la presentación de libros, de conferencias. Y, por eso, hay un grupo, digamos, muy activo de personas que ayudan mucho al desarrollo de los centros culturales. Los grupos compañeros, son estudiantes españoles de la universidad que hablan perfectamente español y que apoyan la embassada del centro cultural en cuanto al desarrollo de las actividades. En plus, los grupos compañeros, hay un centro de lengua española. Hay una emisión, también, a la radio, que se llama Español para Todos, y una revista que se llama Le Pain Africa. Y, por eso, hace un esfuerzo, también, para portar a la conocimiento de la camérunia la lengua española. Y, por eso, nos contamos, heureusement, con la lengua española, porque es un instrument muy importante en cuanto a la política extrema de mi país. Y, por eso, nos hemos dado cuenta de la importancia y de la influencia de la lengua a la fin de los años 1990, y, por eso, con la creación de un centro que se llama Instituto Cervantes, que es más o menos como el Allianz Francia o como el Goethe Instituto. Y, por eso, hay un centro que se ha expandido en el mundo entero. Y, por eso, creo que, esta año, en el año 2019, vamos a empezar a abrir un centro de la Instituto Cervantes, no, no, aquí, en Camerún, pero, creo que vamos a empezar por el Sénégal. Pero, espero que, después de la apertura del centro del Sénégal, quizás, Camerún será el siguiente, porque, aquí, hay un montón de interés para todas las cosas que tienen un rapporto con España. Y, por eso, espero poder aumentar las actividades de los centros culturales. Nos contamos también en una biblioteca muy bien ofrena, donde hay la posibilidad de leer libros en español. Y, por eso, con las instituciones españolas, espero que también vamos a aumentar el número de libros en español de la biblioteca del centro cultural. Pero, en todo caso, con un poco de recursos económicos, quiero agradecer, por eso, todos los grupos que yo había mencionado, porque, gracias a su dinamismo, su esfuerzo, la cultura española es siempre en los primeros lugares aquí, en Camerún, y hay mucho interés en todo el país, en lo que se trata de la cultura y la lengua española. Yo, por eso, quiero agradecer a esta oportunidad para llamar otras personas a otras instituciones que, quizás, no conocemos, que están trabajando en pro y en favor de la cultura española, de conocer a su familia sobre el centro cultural español para continuar y hacer el trabajo en el conjunto. Muchas gracias, señor embajador. ¿Usted tendrá algunas palabras más que decir a los hispanohablantes de Camerún? Para terminar, solamente unas palabras de agradecimiento a la gran cantidad de cameruneses y de grupos que tienen interés por la cultura española y la necesidad, y sobre todo, que sepan que cuentan con el apoyo de la Embajada, de sus miembros, especialmente de mi persona y del consejero cultural, también con el apoyo del centro cultural que está vinculado a la Embajada y con el deseo, sobre todo, de continuar difundiendo la cultura española en un país como Camerún, que, afortunadamente, España tiene una imagen muy positiva y el interés por España y por el español cada vez va en aumento y estoy seguro que, gracias a esto, continuaremos avanzando y espero que en un próximo futuro, como yo he mencionado anteriormente en francés, podamos contar con una institución oficial, porque las cifras que se presentan en relación con los estudiantes de español y con el interés que despierta mi país son bastante considerables. Enhorabuena, mi felicitación a todos los entusiastas de España, de lo español, de la cultura española, y os animo a seguir estos pasos. Ya sabéis que podéis contar con la Embajada y con todas sus instituciones para continuar vuestra labor y para difundirla y ampliar todavía más el conocimiento de España en Camerún. Muchísimas gracias. Le agradecemos infinitamente, señor Embajador. Nos vemos durante la Semana Cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!